Vaya apuestas, me imagino que sí. A ver qué es. No vi el helio franco. Bueno, tenemos ventaja con GMR. Para mí. Ah, capaz después jugamos un par de rankings más. A ver si me levanto un poco. Son buenos los dragillos contra francos, eh. No la tenía. No sé, me voy a poner el tepejo no lejo. A ver que suena me rompe las pelotas. Este bosque que tocó, es enorme. Ya. Este bosque está con tremendo. Tenemos ojos. No sé, me voy a poner. Ya, me voy a poner. Si, es 2K me parece. Es peligroso. Creo que les amé a Himalán, así que no. No es que es. Si la info que tengo es correcta. No, tengo. No lo puedo ver. No, no lo puedo ver. No, aquí está acá. No, esto aquí. Está lureando a Heros, ah,就是 eso. Podría lurear Manu. Está un poco lejos, sí. Está un poco lejos. Hijo, sí. No, no. No. No, no. No, no. ¡Ay! ¡Sí, qué lanza! ¡Claro que me tocó! Estoy medio buleado de ambos lados con el oro adelante. Un mapazo, la verdad. Para Landman es el volumen. Hay un jabalino acá. Y hay que si o si pushear ciervos. En este mapa. Losтировos que se llaman están muy lejos. Acá tengo otros Ah, el de recién con Magui era un Godman Pero con los recursos bien Ah, falopa que faltan recursos Ahí están los héroes cerca No tenía sentido, estaba apoyándolos en la norma de los peques No, no, se me volvió Qué sirve, hijo de Remy, puta que soy 1750 con esta punta, ok Imagínate que te toca a Estelarmanes en un torneo Tauro Tábures Cagás de risa 3 Cagás de risa Así que no te pude volear Pero ya nací, casi volear Con 2 árboles de cada lado ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.